Estuve en cada foro de su piel Pero hoy no estoy, está con él Y en lo que cuenta, estaba la pieza ya quedó Que el perdedor he sido yo, yo que estuve En el primer conquistador, en esa tierra donde soy Juntos de amor, queda un tramo por andar Y la lección así de las Estuve cuando más quería, cuando ya quería sentirse mujer Estuve pero estaba loco por reír la vez Estuve todo quería darle, para qué buscarle justificación Estuve en su cuerpo fuera de su corazón Estuve a punto de mandar Y lo busqué en mi corazón Ya había muerto La hablamos cierto de verdad Pero no le dio felicidad Estuve cuando más venía, cuando ya quería sentirse mujer Estuve en su cuerpo fuera de su corazón Estuve en su cuerpo fuera de su corazón Estuve en su cuerpo fuera de su corazón